Ya estamos en TIR Diagonal Eh, Guillem, no sé cómo lo hacemos, pero tú nunca haces deporte, cabrón Yo no Yo todo el día voy sudado como una perra Y el tío dice, Guillem, hoy haces deporte tú y tú, no, yo mejor sí eso la cámara ya Y dice, vale, vale, no, no, ya me lo conozco esto Ya veis que todos los que grabamos aquí es mentira Me dice, venga, haz cuatro planos La putada es que os pensaréis que hago menos ejercicio del que habría que hacer Al contrario, hago el doble porque me dice, aguanta, un poco más, un poco más, un poco más ¿Tú te piensas que es todo automático o qué? Pues claro, pues hacerlo tú Esto es la presión máxima porque estamos grabando los recursos del vídeo del entreno del día Y lo peor de todo es que aquí luego hay clase Y vamos viendo que nos queda, 30, 29 Pues mira que habíamos empezado sobrados de tiempo Y un poco más y nos pilla el toro Venga va, que nos queda último ejercicio Y nos vamos pa' fuera Pues venga, ya estamos en casa Primer parrón del día seleccionado que era rota de esto Pero no es el último parrón Me acabo de dar cuenta que nos mandaron un mail de la titana hace semanas Diciendo tenéis que federaros y tener una autorización de la federación para correr en Cuba Y tengo que hacérmelo todavía De momento ya he escrito a la federación Me han dicho que ellos no me pueden federar, que me tiene que federar un club Ahora voy a ver cómo lo soluciono Pero bueno, si me da tiempo de hacerlo por la tarde me hacen esta autorización de urgencia Y mañana a las 6 de la mañana volamos para Cuba Si no ya veremos qué hacemos Soy el rey, tío, no aprendo Siempre todo a última hora Hasta el día que me queda un disgusto Porque la licencia que es, porque me han dado guía a un preso O sea que hay que abrir temporada Y la persona que lo tiene, o los que lo hacen no están ahora y no los encuentras A ver más tarde creo que me ha hecho Marta A ver entre, creo que me ha hecho, no sé, me ha hecho cuatro y media, cinco Claro Entonces tengo que hablar con ellos a ver si me pueden abrir temporada Y si no pudieran abrir temporada pues se queda cerrada Es buscarte una solución para que no te vayas inseguro Vale, alguna cosilla, no sé Claro, o bueno, habrá que pensarlo A ver cómo lo hacemos para que tengas una cobertura Me he cruzado Barcelona para nada He perdido una hora y pico Pero hay que decir en favor de la federación y del chaval que lo lleva Uno, que es culpa mí haber llegado tan tarde e ir a último ahora que estas cosas pueden pasar Y dos, que el tío viendo que iba apurado Es de las pocas personas que me he encontrado Que tienen un marrón que no depende de ellos Y me dice, no, no tío Te busco la manera de solucionártelo Con lo cual, madre mía, que peso me ha quitado de encima Aún sabiendo que a momento de ahora no está solucionado O sea, a conclusión de hoy Mega like a la federación del ciclismo y al chaval que lo lleva Y mega dislike al San Juan Que me cago en la puta No hagáis las cosas a última hora que siempre sale un problema Una puta hora cruzando Barcelona en hora punta del longor Que diréis, sí, sí, que viene de bajada Bueno, mis cojones, ¿eh? Mis cojones de bajada Ojo, cuidado Eh, que tienes aquí un señor pisito guapo, guapo, ¿eh? Aquí, señores, está la creme de la creme Venga Que me va a dar un infarto A ver, aquí tenemos Tío La principal task acometido que tenemos es que no nos atraquen ¿Por qué? Vamos a ver qué tenemos por aquí Dos GoPros Que ya tienen una edad Dos GoPros Session Que nos las ha prestado Capespor Señores de Capespor, muchas gracias Que hemos ido siempre a última hora y como siempre Para enganchar hasta una gripe tenemos Tenemos enganches para probar de todo El mejor enganche de todos es este Para hablar es perfecto ¿Tú lo habías visto o no? No, no lo había visto Es cojones Es sumergible, además Pero ya sabéis que esta es la que voy a llevar en la boca Sí o sí Cuando la cosa se complique y tal Vamos a estrenar esto No lo he probado nunca Pero los señores de TomTom Aparte de dejarme probar el reloj Me dejaron probar esto Está sin catar todavía Con lo cual ahora me diréis ¡Oh, qué tal va! Ni puta idea O sea, nos la llevamos para ahí Y como mínimo robusta se ve La clásica 5D Nada más 2 Que no falle Además limpieza del sensor ahora mismo O sea que está perfecta Bien Para uso Perfecto Y luego tenemos la joya de la familia Que es la GH4 No la hemos catado tampoco Ni tú ni yo También nos la ha dejado Lumix Y la verdad es que No, ah no Las GoPro las ha recogido hoy Y esta la dijiste Llegó ayer Ayer por noche O sea que esta noche y durante el viaje Vamos a estar probando todo, etc Un 24-70 Que es el de Lumix Bueno, es un 2.35 Un 25 Que vendría a ser un 50 Luego para las 5D Nos llevamos un 70-200 ¡Qué pedazo de pepino! Un 35 de Sigma 50 de Canon El instructible 24-105 Y con esto aguantamos Ya bajamos lo que sea Una grabadora de Soli Yo a la peña estará flipando Porque normalmente me ven Que hago el unboxing de cámaras Y digo Mira me llevo esta Que va de puta madre Me llevo esta otra Que no sé qué Esta la utilizaré Pero tal Y ahora están diciendo A ver Horacio Primero Yo creo que no lo he presentado todavía Horacio Es mi pedazo de fistro De realizador Que a partir Bueno De momento no De momento no A partir de mañana A partir de mañana Todos los viajes Que tenemos a continuación Y que tienen que ver Con esa vuelta al mundo Que quedó truncada Con esa marca Que nos penetró por detrás Era con él Y con varias personas más De momento La economía Solo ha permitido Que podamos ir dos Y a la aventura totalmente Es decir Todo lo que hay aquí O nos lo han prestado O ya lo teníamos de antes Solo seremos cuatro manos Ojalá fuéramos mucho más Pero como normalmente Yo solo era dos Esto ya es el doble Así que la vamos a liar Muy parda En la Titan Tropic Cuba Intentemos contar un poco Muy rápidamente Para qué utilizaremos cada cosa Valentí llevará Esta GoPro 3 On board Hacia él Para que vaya explicando Las historias Las sesión Las utilizaremos On board En sitios estratégicos Como los de la bici Son pequeñitas Entonces las probaremos Entonces lo cojonudo Que al ser tan pequeño La ponéis por ahí Funcionarán súper bien Además he estado mirando cosas Y creo que funcionan 5D la utilizaremos Básicamente para fotos A ver si el cabrón Ahora que tiene una cámara buena Voy a salir feo En todas las putas fotos Y la GH4 Va a ser la cámara madre Aprovecharemos que graba 4K Tiene hasta 10 años Cámara lenta 96 frames Señores Veremos a Valentí sufrir En cámara lenta Esta es la que ya sabéis Voy a llevar aquí detrás En el jerseyito O en la mochila Lo que sea Y la voy a ir utilizando Y la voy a ir utilizando Para de repente sacarla Y el típico plano Este así O el típico plano Pues básicamente Esta será Mi cámara de operaciones Nos hemos dejado la cosa ¿Qué dices? Bueno mira Es verdad De todo lo que hay aquí Lo único Que es nuestro Y que Hemos desembolsado Ya lo dijimos el otro día Y estoy muy orgulloso Espero que sea Un pepinaco Señoras y señores La fucking DJI Osmo Esto tiene Un estabilizador De 3D gesto Graba a 4K Hace cámara lenta Sí Hace cámara lenta Tiene este joystick Que es la polla Y ya lo hemos estado probando Y configurando Y es un pedazo De rabaco de pepino Lleva esto aquí Que lo enroscas Y esto sirve para meter Aquí el iPhone Y sirve para estar viendo Vía bluetooth O vía wifi Ah Pero vía wifi Estar viendo lo que estás grabando Y yo creo que Inicialmente Había pensado que lo llevaría yo En la bici Porque hay una montura de bici Y de repente el tío me dijo Olvídate de hostias Yo esto lo voy a llevar O sea Él lo va a llevar en la mano Y cuando pase por ahí Me cago Es que estabiliza tanto Que él puede ir corriendo Y como si tuviéramos ahí Un travelling de Puta madre Exacto Estamos acojonados Y yo todavía tengo que Ir a montar el vídeo A la presentación De finishers De Silvia Domínguez Montar todo esto Montar la maleta Desmontar la bici Ir a buscar la licencia Y que mañana Ah Tengo que correr esta noche todavía A las pajuelas Uff Y a 5 de la mañana Así que ¿Cómo quedamos? 5 5 y cuarto 5 y cuarto Pues podemos irnos de fiesta directamente Tengo que montar cosas toda la noche Señores Nos vamos pa fucking Cuba Mañana Unboxing De todo lo que nos llevamos a Cuba No del material este Sino bici Ropa Y todo lo que haga falta Venga Y ahora Corriendo pa casa Que tengo que montar el vídeo E irme pa la presentación Vale Aunque voy de culo Parece que voy a llegar a todo Y no sé por qué Tengo el presentimiento Que esta aventura Que empieza Dentro de 8 horitas Va a ser la más bonita Que haya vivido hasta ahora Señores Vamos a darle Vale Gracias.